Hola mis cocineros y cocineras, ¿están listos para preparar una deliciosa hamburguesa de quina y zanahoria? Esta receta es perfecta para vegetarianos o para aquellos que quieran comer una comida más saludable porque es nutritiva y muy fácil de hacer. Espero que les guste mi receta y la compartan con sus amigos y familiares. Vamos a comenzar en la cocina. Primero, vamos a necesitar reunir todos los ingredientes que son. Una taza de quinoa, que en total serían 150 gramos. Dos zanahorias que van a estar peladas y lavadas. Perejil picado que puede ser deshidratado como lo tengo yo o fresco. Ay, casi rompo el frasco de vidrio, que pelotón. También se va a necesitar un huevo. Las clásicas e infaltables sal y pimienta. Un poco de aceite virgen extra de oliva. Y unos ingredientes secretos que solamente los van a conocer las personas que sigan viendo este video. Lo primero que tenés que hacer es colocar en una olla un poco de agua. Y adentro de esa olla vas a colocar la quinoa que vas a llevar a hervir durante 30 minutos. Con 20 ya estaríamos bien, pero si es muy dura, déjala 30 minutos. En ese tiempo podés suscribirte a mi canal y decirme en los comentarios que otro tipo de hamburguesa vegetariana y vegana querés que realice. Y después tenés que comenzar a rallar finamente las dos zanahorias que tenías preparadas. Cuando termines simplemente las vas a colocar en un bol y vas a reservarlas. Llegó la hora de hacer lo que más te gusta que es romper los huevos. Y ahora sí vas a comenzar a batirlo en un bol para dejarlo en la heladera después unos minutos hasta que sea la hora de utilizarlo en nuestra mezcla. Ahora sí, en un bol vas a colocar la quinoa ya cocinada y escurrida. Después de eso vas a incorporar las dos zanahorias ralladas finamente, un poco de perejil deshidratado o si lo tenés fresco mucho mejor. Condimentamos con sal primeramente, después con pimienta y aquí llega el primero de los ingredientes secretos que es el orégano. Comenzás a mezclar para que se condimenten bien la zanahoria con la quinoa. Y ahora vas a agregar un poco más de sal porque acuérdate que la zanahoria tiene un poco de dulzor. Después de eso vas a agregar un poquitito de aceite virgen extra de oliva. Y para que la preparación pierda un poco de humedad y se deje moldear vas a agregar el pan rallado. Primero una cucharada, mezclas bien y si ves que le falta, como en mi caso, le agregas un poco más. Volvés a revolver toda esta preparación y ahora sí le agregas el huevo que tenías en la heladera. ¿Por qué no le agregas antes? Porque la quinoa sale caliente y si agregas el huevo se va a cocinar y no queremos eso. Ahora sí una última mezcladita y vamos a dejar que esta preparación termine de enfriarse para después poder moldear y dar la forma de medallones a esta preparación. El enfriamiento más o menos te va a llevar 10 o 20 minutos. En este momento vas a utilizar tu molde para hacer los medallones y si no contás con eso, siempre podés hacer una bolita y después aplastarla entre las palmas de tus manos. Vas a cargar el molde con una cuchara hasta el tope y después vas a aplastar el relleno con la tapa del molde para que se genere este medallón hermoso de quinoa y zanahoria. Vas a lograr hacer con esta preparación, con estos ingredientes que te di, un total de 7 medallones. Ojo, te pueden salir más si lo haces más finito, te pueden salir menos si lo haces más gruesos. Eso ya depende de lo que te gusta a vos. Lo que sí vas a hacer con estos medallones es llevarlos a la heladera durante media hora y después vas a buscar una bandeja a la que le vas a colocar un poco de aceite y con una servilleta de papel vas a esparcir bien el aceite. Ojo, trata de que no saque todo el aceite porque si no se te pueden quemar los medallones. Porque acá vamos a poner los medallones y después vas a llevar al horno durante 10 minutos de cada lado. Cuando vos veas que se esté dorando, le das vuelta. Y como siempre digo, el tiempo depende de qué tanto caliente tu horno. Si ves que todavía le falta después de los 10 minutos, podés dejarle, no hay problema. A mí en algunos casos me ha pasado que tuve que dejar hasta 30 minutos por lado para que se cocine bien. Y no, no te vas a quedar quieto mientras se cocina esto. Ahora lo que vas a hacer es preparar la base de verduras para esta hamburguesa. En mi caso, unos tomatitos, unas hojas de lechuga, un poco de aderezo, el aderezo que sea de tu gusto, mayonesa común, mayonesa vegana, salsa cheddar, ketchup, salsa barbacoa, lo que más te guste a vos. Podés utilizar cualquier cosa que te agrade para que esta hamburguesa de quinoa y zanahoria sea el manjar que se luzca en tu mesa y lo disfrutes con tus amigos o con tu familia. Si te gustó el video, te pido solamente un like, que te suscribas a este canal y será hasta la próxima receta. ¡Gracias!